Ok, empezamos con OfficeMax, que nos regala tres tarjetas de 25 dólares para que vayan a comprar sus efectos. Y el número es el 316-655. 316-655. ¿Se fue? ¿Alguien lo tiene? Una vez más. 316-655. ¿Los últimos cuatro? Los últimos cuatro serían 66-55. ¿Qué? ¿Es usted? No. Siga, 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 chico. Es mucho nervioso. El 6337, el 6337, 6337 a la una, 6337 a las dos. ¿Viene con la mano? Mira, tenemos un ganador. ¡Qué mano! Ven, corre. A buscar su premio. ¡Felicidades! Suban que hace hambre y ya está listo, casi listo el almuerzo, así que... El 737 y seguimos con el próximo. El fotógrafo para la foto. El 6337. Es que... Tiene otra cosiquita con dos aspectos. El 6337. El 6337. El 6337. ¡Qué bueno, vente, vente! Ella viene alegre por ahí. El 6337. Se lleva... Otro certificado de Office Tipos de Office Paz. Con calma. No te caes en el correo. Y seguimos llamando para... Y ahora, el 6351. 6351. 6351. ¡Voy bien! ¡Voy al di là del cuestionario! Y ahora, seguimos con el 6216. 6216. 6216. 6216. 6216. 6216. ¡Ah! El 6262. 6216. ¡Voy al di là del cuestionario! ¡Voy al di là del cuestionario! Y ahora... ¡El 6626! 6626. 6626. 6626. ¡Voy al di là! Muy bien, muy bien. Esa si tiene uruguay. Muy alegre. Es un perfecto. La música en la aurico. Pero yo sigue aquí confiado. ¡O té a ver! El 6105, 6105, 6105 a la una, 6105, el premio es 20 dólares de chilis, 6105, 6105, 6105, y ahora le sigue, seguimos con chilis, 6898, 6898 a la una, tu eres 6898, 6898, que pena, que pena, se perdieron de Sidney, ay tan bueno que estaba la pizzería de frutos, 6898, 6898, 6898, 6898, 6898, 6898, bien, 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 por favor, aquí que me anime para, la bulla, la bulla, la última, los 20 últimos de chilis, ok, si se nos llega el 60-03, 60-03, 60-03, para que hagan el cumpleaños de Ponte, 60-03, 60-03, 60-03, hay valería para el pueblo, bueno y Betty, ¿y ahora qué vamos a regalar? ahora vamos a regalar, vamos a regalar, vamos a regalar del hotel Caribe Hilton, el hotel, un preloche, un preloche, un preloche, un preloche para dos, desayuno para dos, la esta día viene ahorita, cálmense, aunque no es el caribe Hilton, pero igual, huevo, 6126, el 6126 se va a parar que el VEHITO, 6 por 126 6 por 126 Se fue, se fue Se fue, se fue Se fue, se fue Ok Oh, estaba que rico 5 mediados 5 mediados 6 mediados 6 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 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 15 15 16 16 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 Ok, y ahora se lleva el manual del GRE, el 6359, 6359, 6359 a la una, 6359 a la una, corre, corre. La última guía que tenemos es para el exámen, lo que también le interese, ¿verdad? Quedarse en Puerto Rico, seguir estudios graduados, este es el exámen, este es el examen que tienen que tomar, el GRE es para los que les interese ir a Estados Unidos. Y el exámen se lo lleva el 6328, 6328, 6328, 6328, 6328, 6428, no se vaya que hay algo extra, y hay que ganar también. Y ahora el próximo regalo, ¿y qué vamos a regalar ahora después de este examen? Ok, ahora voy a invitar a pasar a Aimee, que es la representante de United, es el primer año que United está con nosotros. Todavía no hemos enviado pasajes, eso viene, pero nos van a dar un premio bien chévere, que Aimee le va a explicar, el certificado que ella va a entregar, está valorado en 650 dólares, así que escuchen con atención, para el que se lo gane y sepa cómo utilizar este certificado de membresía, adelantadme. Buenas tardes. Estamos rifando hoy, una membresía para el club de VIP de United, es por un año, son valores de 650 dólares, todos los drinks son incluidos, y nada, queremos que sepan que tenemos 45 clubs en todos Estados Unidos, pueden entrar a los clubs de copa también. Así que, mucho éxito. Bueno, Aimee, la atención, la he delegado a ti, así que merealos, porque yo no puedo con tanta presión. Ahora qué es? A las dos. Ok, y el número es? El 6232. 6232, 6232 a la una. Viene con mucha alegría. Agradecemos a Yumaire por el regalo. A ver qué se pone, bueno, porque ahora los premios están en los que hacen tiempo. Aquí United, eh, también nos obsequia este set en leather, con el, con, eh, con su logo impreso para poner pasaporte, para llave y para la maleta, ok? Así que, vamos a, que, cuál es el número, ganador, para que Aimee haga entrega de este premio también. Ajá, este es el otro premio, eh, Yumaire nos trajo tres, pero. Así que tenemos el 6007, 6007, 6007, es cierto. Y ella dijo el punto, el punto, se recordó el punto. Ay, me acordó mi univers, felicidades. Y ahora los regalos de, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Y United también nos trajo esta librerita bien bella, que adentro tiene, déjenme a ver que no me acuerdo. Un vaso con el logo de United, tiene una libreta también con el logo de United. Porque esto no, esto es un amigo. Eh, un power bank para su celular, para caer en paré legales. Y esto es un bolígrafo, una linterna, bolígrafo con linterna. Así que, el próximo número, se lleva este fabuloso premio. Y ahí nos vamos con el 62 86, 6286, 6286 para la nevera. es el 286 ¡Buenos días! ¡Buenos días, Balcántico Santo! Gracias a United por estar con nosotros por primera vez que nos auspicia así que esperemos que siga y que luego con tiempo tengamos acceso a otros de sus propios servicios Bueno, vamos a esperar primero ¿Qué es el próximo regalo? Ahora vamos con los regalos que tenemos por parte del Banco Popular Gracias a United ¡Buenos días, Balcántico Santo! 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 Empezamos con una visa de $40 dólares ¡Buenos días, Balcántico Santo! Y se va para el $6620 $6620 $6620 $6620 se lleva a los $40 dólares $6620 ¿Se fue? ¡A la una! ¡A la dos! ¡Se fue! ¡Qué pena! Y aprovecho para agradecer al Banco Popular María, anda por ahí me dijiste que estaba alza la mano No la veo Ellos están con nosotros desde el primer Student English Showcase y recuerdan lo que vinieron el año pasado que aspeciaron el College Tour Estuvo espectacular así que muchas gracias ¡Muy bien! Y ahora vamos con el $696 $696 $696 $6096 $6096 $6096 $6096 $6096 $6096 ¡No, aquí, aquí, aquí! ¡Muy bien! no dependiendo los números ¿Ok? Pero si ya no me la cuja de ¡Ehhh! Tenemos una... Muy bien Pues seguimos con otra tarjeta de $40 dólares Vista para usar donde ustedes buscan que acepten vista y ahora seguimos con el $6117 $6117 $6117 $6117 ¡Aquí hay un! ¡Aquí hay un! Seguimos con otra tarjeta de 40 dólares Tienen oportunidad Es 6808 6808 6808 Ahí viene 6808 Y el próximo Otro de 40 dólares Otro más de 40 dólares Seguimos regalando Y es el 6272 6272 6272 Ahí viene Viene corriendo 6272 Ok, ahora Subimos un poquito Este 40-60 dólares Nadie esperanza va a quedar aquí 6298 6288 Seguimos de la tarjeta Corre, corre Cuidado con que está en la cama Es 6298 Tenemos Espérate Ya perdí la cuenta ¿Tú vuelve y te voy a llamar a tu número uno? Ah, ok Pues él se llama 60 Tienes las causing Tienes las de 100 T-100 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 Bueno, ahora necesito silencio, porque vamos a ver con la tarjetita de los 100, ¿verdad? La primera de los 100. El 6, 9, 4, 2. 69, ¡no, no, 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 no. Ya estoy más tranquilo, mi querido. ¿Dónde que son ustedes? ¿De dónde? ¿Del colegio de Ciencias de los Aguas? ¿Soy la otra copiña de Ciencias de los Aguas? Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está la tabla. ¿Estamos raras? El 60, 29. ¿6029? ¿6029? ¡Oh! Ahí viene, ahí viene. Ay, la data se muere grata, la de mí que va a – La de esta a gato, la de esta a gato. Que viene ahora, Newelky. ¡Acá te pate непresisto! ¡Acá, clamá! ¡Cá, clamá! ¡Acá, claw! ¡Cá, clamá! ¡Cá, clamá! Ok jóvenes, ahora después del efectivo vamos, tenemos tres estadías, dos en Aguadilla para que conozcan esa área, se llama Villa Montemar, espectacular, yo he estado ahí, y bueno vamos a empezar con esas dos. Ok, y esa estadía se la lleva el 6273, 6273, 6273. Y ahora hay otra estadía, se cae de esperanza, el 6128, 6128, oh, 6128, oh, 6128, oh, 6128. 6128, oh, 6128. Jóvenes, que esperes, si quiero ganar otra, no lo toco usted. Miren jóvenes, Gabriel se va, si alguien quiere libros, él tiene que ir, se tiene una reunión, alza la mano, o cojalo en la salida para que se lo dedique. Ok, mira, ahí, ah, este fue el del regalo, sí. Ah, el libro, gata. Pero si a alguien más le interesa. Mira, y el último regalo, yo he aquí. Ah, sí, sí, es el del regalo, pero si a alguien le interesa adquirirlo, pues está, ya. Ok, ahora vamos para la estadía, Hotel Intercontinental, al lado, ¿verdad? Isla Verde, tres días y dos noches también, así que pendientes. Y ese se lo lleva, Ersel 360, 60 y 360, 60 y 360, ahora viene lo que se va para Intercontinental, corriendo. Ay, por cierto, tiene desayuno incluido en el restaurante Aleli, que hace un desayuno espectacular. Ok, así que, yo lo disfruté. ¿Quién se lo ganó? Por ahí. ¿Viene por ahí? Ah, viene por ahí. Ok, y en lo que llega tenemos los últimos cuatro premios, auspiciados por uno de nuestros auspiciadores que lleva varios años, al cual agradecemos, que es la compañía Cape Air. Vamos a rifar cuatro pasajes. Lamentablemente este año no tienen un capitán para que anuncie el programa que ellos tienen para administrar pilotos con la Inter de Bademont, pero se lo digo para que lo sepan. Y si quieren más información, pues con Katia, que viene para acá ahora, para rifar. Empezamos, esta vez nos vamos a quedar cerquita para que disfruten Puerto Rico y las islas cercanas. Vamos a empezar con el primer pasaje, que es a Culebra, para que no tengan que hacer fila. Para que no tengan que hacer fila en la... Culebra. Y quien se va para Culebra es el que tiene el número 6680. 6680, 6680, 6680 se va para Culebra. Se fue, ya está llegando a Culebra, así que vamos con el próximo. Y el que se va para Culebra es el que tiene el 6330. 6330, 6330, 6330 se va para Culebra. Eso es lo que... El próximo se va para Vieques y no tiene que tampoco coger la lancha, hacer fila ni nada. Simplemente se monta en el avión y en 15 minutos también. Y quien se va para Vieques, aquí está. ¿Cuántos tienen hambre? Se va para Vieques, es 6860. 6860, 6860 se va para Vieques. 6860. Ah, mira, está muy bien. Muy bien. Ok, el próximo se va para San Tomás. El de Vieques que viene por ahí bajando, la chica, ¿verdad? Y se va para San Tomás el 6957. 6957. Se va para San Tomás el 6957. ¡Ah! Muy bien. Por ahí, vea, ¡salud! Muy bien. Se va para el próximo. ¡Santo! 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 La de Ponce de Science University, estudiante que se llevó el de Vieques. Y este que tenemos aquí, ¿cuál? Universitario de San Maa, como se llama. Es el de San Tomás. Y... No, están seguras que no voy a dejar ni un regalo por esto. ¿Y algún otro regalo? El último se va para St. Freud. ¡Para St. Freud! Escogemos estos sitios porque no necesitan pasaporte, porque obviamente ellos viajan a otras islas, pero no necesitan pasaporte. Así que estos cuatro sitios no tienen... simplemente con su identificación. Así que aquí lo tenemos. Vamos a ver el último premio de la tarde. ¡Van a ver 6, 8, 5, 7! ¡6, 8, 5, 7! ¡6, 8, 5, 7! ¡6, 8, 5, 7! ¡Ven a ver el premio! ¡Ven a ver el premio! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Ok, mi gente, no se vayan. ¡No, miren! Recuerden que tenemos almuerzo para ustedes. Al final, en el Zoom. Recuerden tener la encuesta en línea. Y agradecemos su participación. ¿Le gustó el evento? ¡Sí! Es bueno que los esperamos el año próximo. Muchas gracias.